La policía Quiero que no voy a llamar a la policía y estarás en la calle Hola La boca No, no, eso Quiero que ven a los padres No, no, Abraham Lo hemos salgado Voy a hablar A ver No, Abraham La policía La policía は FUUu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!